La apertura de la edición número 62 del All-Star Game de la NBA tuvo el partido entre los novatos y los jugadores de segundo año mezclados en dos equipos, uno comandado por Charles Barkley y otro por Shaquille O'Neal. Y el ganador fue el elenco de Barkley, que se impuso 163-135 con un descoyante Kenneth Farid, que firmó una planilla de 40 puntos y 10 rebotes. El primer día también contó con el Celebrity Game, que tuvo a figuras como Dikembe Mutombo, Bruce Bowen, Clyde Rexler y Sean Elliott, entre otros. Pero quien se destacó fue Usain Bolt, que sorprendió a todos con una gran volcada y, por supuesto, hizo honor a su velocidad. La acción en el Toyota Center continuó el día sábado con los tres concursos individuales. En la carrera de habilidades, Damian Lillard fue quien festejó porque superó en la final a Drew Holiday. En cambio, Kyrie Irving ganó en triples, anotando 23, cuatro más que su rival en la instancia decisiva, Matt Bonner. Dentro de las volcadas, el certamen quedó en manos de Terence Ross, que le quitó el reinado a Jeremy Evans en una apasionante definición. Sin embargo, todavía faltaba lo mejor con el duelo protagonizado por los jugadores del Este y del Oeste, que fue parejo en todo momento, pero que tuvo a Kevin Durant con 30 tantos, a Blake Griffin con 19 y algunas volcadas espectaculares, y a Chris Paul como MVP, luego de ser autor de 20 unidades y 15 asistencias. De esta manera, Greg Popovich celebró con su conferencia, que también había triunfado en 2012, tras el 143 a 138 que cerró el show de estrellas en Houston.